No, perdona, la piña colada me la dejas ahí. Sí, encima de la mesita, que pueda llegar desde la moto acuática. Eso es. Y me traes unos pistachos del tiempo. Bueno. Disculpad, amigos. Como puede que hayáis notado por el hecho de que el último top lo sacáramos cuando todavía estaba de moda el Fortnite, somos gente ocupada. En Eurogamer somos así, trabajadores incansables, periodistas de élite que estamos en pie al filo del mediodía y no volvemos a acostarnos hasta que hemos tomado decisiones cruciales sobre asuntos importantes, como nuestro Pokémon favorito o el color de nuestras sillas de youtuber profesional. Por eso hemos entendido siempre que el tiempo es dinero, porque lo leímos una vez en el envase de una caja de galletas, y porque nuestra profesión nos permite transformarlo en escandalosos sobornos a cambio de escribir locuras, como que el último Red Dead lo mismo no estaba mal. Y por eso, aunque tendemos a ver los juegos de una manera optimista porque los coches de alta gama no van a pagarse solos, hay un... ¿A esto le llamas chocolatino? ¿A esto voy a tener que levantarme yo? Como decía, siempre ha habido un tema que hemos llevado especialmente mal, los juegos que te hacen perder el tiempo. Nos referimos a las auténticas obras maestras, a las tomaduras de pelo de calidad, a juegos que, como los seis ejemplos que citamos en esta lista, entendieron el relleno como una forma de vida, convirtiéndose en el equivalente jugable a meterse unos calcetines de invierno en los calzoncillos. La pena es que no podamos pagar todas esas horas de juego de cartón piedra con billetes del Monopoly, pero para algo inventaron los dioses los sorteos de Instant Gaming. Utilizando el link que os dejamos en la descripción, podéis llevaros gratis el juego que os dé la gana. Sí, incluso los que tienen misiones de verdad y todo. El espacio, la oscuridad, la quietud, el intenso olor a humanidad producto de llevar los mismos calzoncillos durante meses. Un ambiente idílico de libertad y aventura, de sentirse un pionero enfrentado a la inmensidad del universo, un magallanes con wifi, y entonces el horror. Uno a uno, tus compañeros empiezan a caer. Un ser obsceno que sangra ácido, respira amoníaco, y desayuna pizza con piña hasta dando caza a todos los tripulantes de la estación. Además, se ha terminado el chocolate a bordo. Bastante duro esto. Así daba comienzo Alien Isolation. Y con él un balé mortal contra una de las inteligencias artificiales más avanzadas hasta la fecha. Un depredador perfecto. Una máquina de olisquear armarios y agacharse bajo mesa escamilla que incluso podía escuchar tus lamentables grititos si osabas conectar una webcam. Todo muy trepidante, hasta que se fue la luz por primera vez. Quiero decir, todos sabemos que los juegos de terror pues ganan a oscuras. Y que es preferible huir durante 17 horas por pasillos anodinos que terminar el juego en seis lo bastante variadas. Pero tener que restablecer la corriente un total de 214 veces a lo largo del metraje suena excesivo. Habría un problema en la instalación eléctrica. Sería por eso que solo podían permitirse funcionar con cacharros de los 80. Y sobre todo, llamadnos locos, pero ¿puede que tuviera algo que ver con enchufar todos esos androides asesinos simultáneamente? Al menos de lo que nadie podrá quejarse es de que el argumento no fuera sencillo. Escapa del bicho, mira unas cosas en un ordenador, vuelve a subir los plomos, contempla impotente cómo se comen al suboficial de comunicaciones. Al final, Alien Isolation demostró que no hace falta más que unos cuantos desmembramientos en gravedad cero para contar una historia entrañable, de esas que calientan el corazón. Y por eso nunca hemos entendido ese afán que tiene Kojima de complicar las cosas. ¿No sería refrescante un Metal Gear Solid más tranquilo, más hogareño, en el que los agentes de la CIA solo trabajasen para la CIA y los vampiros ninja cibernéticos no resultasen ser clones de Fidel Castro? Es lo que muchos esperábamos de Peace Walker, una entrega para PSP que partía con todo ganado. Al menos no era un juego de cartas, quiero decir. La oportunidad de simplificar las cosas estaba clara, pero Kojima no ha llegado a hacer amiguitos en Hollywood por ser razonable. No vamos a intentar explicaros el argumento porque nos perdimos en la parte de las cabezas nucleares y el J-Pop, pero al menos hubiera sido de recibo que terminara después de los créditos. Pero no, los créditos son para los losers. Los verdaderos visionarios saben que el final bueno, ese que de verdad conecta con el resto de la saga y deja caer revelaciones cruciales para el futuro de la franquicia, debe esconderse tras un muro de misiones ridículas que siempre giraban en torno al mismo señor. Zadornov, un escapista profesional que debíamos volver a capturar hasta siete veces, pasando en cada una por el requisito de completar hasta cinco misiones secundarias totalmente justificadas desde el punto de vista de la narrativa ambiental, como esta en la que cazábamos un bicho del Monster Hunter. Aún así, a Kojima se lo perdonamos todo. Es cierto que a partir de la secundaria número 25 empezabas a perder la paciencia, pero al menos en una de ellas ibas armado con un plátano y debías apuntar por la espalda a los enemigos para que pensaran que te alegrabas de verles. ¡Feliz! ¡Feliz! Así ha sido siempre Zelda, y sobre todo Wind Waker, una fantasía de dibujos animados y corazón aventurero que nos regalaba el océano, el mundo, la libertad. Y luego decidía traumatizarnos de por vida en una de las misiones más indignantes que se recuerdan. Su nombre oficial era La Trifuerza del Coraje, porque entendemos que la trifuerza de estar hasta los huevos no quedaba tan comercial. Pero os lo resumimos rápido. Imaginad que un señor de los tiempos remotos crea una reliquia arcana de sabiduría inmortal. Ahora imaginad que, solo para divertirnos, la dividimos en ocho piezas totalmente aleatorias, y las distribuimos por el mundo como quien vomita encima de un libro de geografía. Ahora, ¿qué tal si inundamos todo el planeta para que nadie se acuerde de dónde estaba nada? Y hacemos, yo que sé, que cada pieza dependa de otros ocho mapas. En la versión de Wii U solo eran tres, suponemos que por la normativa sobre torturas de las Naciones Unidas. Que a su vez podrían estar en manos de un monstruo, o en la mansión de un señor rico, o en la casa de su pu... Pu... puede ser también que esté. No quiero perder las formas. Total, que podríais pensar que encontrando los ocho mapas, pues ya estaría, pero aquí viene lo realmente traumático. No el perder horas tirando la caña desde el barquito, ni el hecho de que todo esto suceda justo antes de la mazmorra final. Ni siquiera en el dineral que cuesta descifrar cada maldito mapa, porque Wind Waker es lo bastante realista como para que la geografía del fondo marino haya cambiado, pero no para que semejante cabezón te cause lesiones cervicales irreparables. El verdadero trauma, insisto, es que para hacer todo esto tienes que tratar con Tingle. Entenderíamos perfectamente que quisierais dejarlo aquí. A fin de cuentas ha sido un golpe bajo, y la visión de semejante ser de pesadilla es suficiente para amargarle la fiesta a cualquiera. Aún así, habiendo llegado tan lejos, retirarse da como cosa, porque os perderíais al ganador y un montón de chistes de elevado perfil intelectual. Y sobre todo porque con este van cuatro puestos. ¿Cuánto puede torcerse la cosa estando tan cerca del final? Eso debieron pensar los damnificados por Ricor. Una agradable aventura de acción que mezclaba el shooter en tercera persona, el sistema de colores de licaruga y los perretes robóticos, y que venía apadrinada por el propio Keiji Inafune como una de las grandes exclusivas de Microsoft. Lo que pasa es que ya sabéis cómo son estas cosas. Tú te lias a modelar roboces y que si el desierto, que si tal, unas movidas muy locas. Total, que lo típico, te llaman para tomar una caña, ¿no? Y se te junta, pues claro, la noche con el día, cuando te quieres dar cuenta, de repente ya es septiembre y tienes que sacar el juego, pero es que no tienes nada. Pero en fin, si algo nos ha enseñado la industria del videojuego, es que nada es un verdadero problema si tienes más cara que espalda, así que todo arreglado. Ponemos un jefe final, que hasta ahí todo bien. Y cuando te lo hayas pasado, hacemos que se monte en un ascensor y te grite desde la azotea que subas si tienes huevos. Y entonces, bueno, empieza la fantasía y las llamadas al defensor del pueblo. El ascensor te pide, para entrar, un nivel no sé cuántos. Y además, varios orbes de energía que están escondidos en el desierto. Y que es una cosa muy normal según la normativa europea. Y como el juego te ha costado una pasta y tu existencia no tiene sentido, pues obedeces, claro. Y entonces vuelves, porque dignidad poca y orgullo menos aún. Y te encuentras con que hay unas plataformas y unas movidas. Y luego otro ascensor que te pide el doble de bolas y un nivel aún mayor. Pasas otras seis horas dando vueltas como un gilip***s, que es algo que siempre apetece mucho. Y regresas para encontrarte cuidado un tercer ascensor. Más niveles. Más bolas. Más plataformas. Otro ascensor. Más plataformas. Más desierto. Más ascensor. Más bolas. Ocho ascensor. Seis bolas. Más plataforma. Desierto ascensor. Un más piso. Vamos a hacer esto, chicos. Eso es lo que tú te crees, que te pillé. Pero eso no es verdad. Perdóname, pero la verdad no es cierta. A ver, por favor, cuéntanos qué es lo que viste. Bueno, pues claro. La mi bato ciego, ¿qué va a ver? Mentira. Cogiste mi partida del Tetris 99 y la borraste así. Bueno, bueno, bueno. Qué mentiroso. Bueno, bueno, bueno. Qué mentiroso. A ver, por favor, bailemos todos la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede. Ya no puede. Se puede levantar de caminar. La toquita no puede porque no tiene ni le falta. Vaya movida. Sémola de maíz. Aceite de maíz. Sal de maíz. Sustancias aromatizantes de maíz. Y me giré. ¿Qué te crees que había hecho? Pues monetizar el vídeo en el que anunciaba el directo de Twitch. Eso es lo que había hecho. Bueno, 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 bueno. Perdona, perdona, perdona. Eso se puso automático. Perdona, perdona, no. Lo sabré yo, lo sabré yo. Lo estaba alargando por alargar. Lo estaba alargando por amarilla. Sí, pero vuelvo a ver. Por favor, disfracémonos. Me pide el sonido feo. Hablamos de videojuegos como si domináramos realmente el tema. Y se nos da bastante bien mantener una conversación... ¿Por qué fuerza tanto la voz? 58, 59... Y ya podemos meter anuncios. Después de este paréntesis plenamente justificado, que solo tenía como objetivo proporcionar una experiencia de visualización más completa a nuestros suscriptores, y que por supuesto calificaremos como contenido, llega el momento de desvelar el ganador de nuestro premio... A ver, nenes, que algunos tenemos cosas que hacer. 2019. La competencia era encarnizada. Pero lo estabais viendo venir y no vamos a haceros esperar más. Contra las indicaciones de nuestro psicoterapeuta, vamos a hablar de Anthem, y más concretamente de las tumbas de los legionarios. Si sois de los afortunados que han conseguido terminar la historia sin que el juego implosione, les borre la agenda de contactos del móvil o les abone al paquete de cine de Movistar, probablemente no estaréis viendo este vídeo porque os habréis ahorcado en el baño. Pero para los que vengáis de nuevas, la cosa va como sigue. Todo comienza cuando Connor, un joven pero intrépido transmografiador del vacío, nos informa de que nuestros colegas Flurks y Bruneida... Evidentemente nos lo estamos inventando todo. Somos incapaces de recordar una sola palabra del argumento. Necesitan que salgamos ahí fuera a abrir unas tumbas. El motivo no nos queda muy claro, y mucho nos tememos que a Bioware tampoco. Porque en el fondo, la misión funciona como el final de Ricor, pero al principio. Justo cuando la historia te empezaba a interesar un poco, quiero decir. Como dicen en todos los manuales sobre guión, es el momento perfecto para introducir una cadena de requerimientos absurdos que nos impidan continuar. Y que esta vez no solo nos piden ir a buscar orbes de energía por el desierto, también hay que recoger florecillas, y matar a grupos de enemigos muy rápido, y conseguir bajas de élite, y resucitar a señores que lo mismo nos habían muerto. Todo un surtido de grandes ideas que enriquecen la jugabilidad un montón. Porque ¿quién quiere jugar normal cuando puedes estar una hora encadenando bajas en cuerpo a cuerpo mientras ves las barritas subir? Y por eso nuestra pregunta es ¿por qué detenerse ahí? Si los antiguos guardianes del Turbo Facio De nuevo, el argumento no nos ha terminado de quedar claro. ¿No consideran que seamos dignos de progresar si no despachamos a 10 señores mediante combos? ¿Qué hay de las patadas en la entrepierna? ¿Por qué no nos piden mandar 20 mensajes con connotaciones sexuales a desconocidos que nos crucemos? ¿Es seguro continuar sin haber utilizado todos los saludos sobre cada cascada del juego? ¿Realmente puede considerarse digna un librancero sin haber volado 12 veces en formación con la banda sonora de Top Gun? Es la mejor manera de sobrevivir ahí fuera. Esto ha sido todo, amigos. Como veis, hay una esperanza para ese sudor frío que os recorre la espalda cada vez que la madrugada os sorprende conectados a nuestro canal. En el mundo del videojuego hay formas mucho peores de invertir el tiempo que mirando vídeos de Enroque. Así que dejadnos vuestra opinión en los comentarios y como siempre, suscribíos a Eurogamer y dadle al like si os ha gustado el vídeo. ¡Feliz día a todos! ¡Suscríbete al canal!